vamos a comenzar queridos amigos míos la sesión de la tarde especial navidad hoy es viernes 21 de diciembre 2018 mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic 1000 el broker que patrocina estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta sesión de hoy donde voy a hablar de el año pasado de este año vamos que ha pasado este año un poco en general y ver un poquito las tendencias que puede haber para el año que viene antes de comenzar como siempre lo que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando más gente vale os animo a que hagáis lo mismo si estas sesiones os aportan algo y os gustan un momentito por favor en directo ya estamos voy a compartir la publicación para que vaya entrando toda la familia trader y mientras voy a leer el aviso legal y de riesgo espero que el sonido esté correcto bien chicos y chicas ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional como estáis queridos amigos traders de todo el mundo bienvenidos y bien hallados a una sesión más especial de navidad la segunda que hacemos el año pasado hicimos otra y bueno voy a proceder a saludar a mi familia trader en jowell orlando juan oscar manuel cómo estáis alberto luis jowell iván hugo nos manda saludos desde méxico gracias te los devuelvo desde españa alberto alejandro marta freddy hombre freddy qué pasa hace mucho que no te veo por aquí cómo estás amigo espero que todo bien alejandro buenas tardes freddy osmin fernando moisés larga vida y prosperidad dice miguel hola mariana hola moisés césar etcétera cómo estáis queridos amigos espero que estéis muy bien vamos a hacer esta va a ser la última sesión del año de acuerdo hasta el año que viene no habrá más sesiones vamos a disfrutarla nunca lo he dicho pero prestar atención al aviso legal y de riesgo meditarlo va muy bien es verdad freddy es importante hay que pensar en eso hola wilmer césar osmin álex adrián buenas tardes a todos bienvenidos bien hallados vale pues vamos a comenzar espero que estéis tener hayáis tenido una buena semana un buen viernes y vamos a comenzar esta sesión anual bien y con qué voy a comenzar pues obviamente voy a comenzar con el dólar index en gráfico mensual el índice del dólar en gráfico mensual aquí está voy a hacer más pequeño vale luego nos despedimos y nos felicitamos la navidad antes de irnos hola joaquín mariana álex etcétera césar hasta el año que viene ya no hay más césar vale hola adri vamos a ver el lunes es navidad el martes es navidad o sea vamos lunes es nochebuena martes navidad 26 miércoles jueves y viernes no hay casi nada no hay acción ya perdonar nos veremos en enero freddy dice freddy buenas tardes familia les deseo felices fiestas anticipadamente al fibo team al maestro carlos gracias freddy un abrazo diego otro abrazo para ti también bienvenidos pues lo primero que hay que ver un poco es este año que cómo ha estado el tema no este año hemos tenido unas cuantas sorpresas por el momento que esto está mal aquí este año hemos tenido unas cuantas sorpresas la verdad se podría decir que ha empezado una nueva etapa no de subida de tipos a nivel global varios bancos centrales sobre todo lideradas liderado por la fed ha empezado a subir los tipos por lo tanto empieza como otro ciclo económico vale después de muchos años de dinero barato de tipos muy bajos parece que empezamos en una etapa de subida de la fed de tipos este año ha estado marcado también por la tensión comercial ha habido una tensión comercial importante hay una gran presión también sobre las monedas emergentes y economías emergentes esto es importante también entenderlo ya hemos hablado de esto con anterioridad sólo pongo los highlights los puntos más importantes también ha sido un año marcado por las negociaciones del brexit este año el brexit ha dado más de un dolor de cabeza más de uno y ha generado movimientos fuertes volatilidades fuertes incertidumbre etcétera ha habido un poquito de aversión al riesgo durante este año es totalmente normal esperad aquí estamos aversión al riesgo un dólar bastante fuerte la rotura de la capitulación del bitcoin la rotura del cinco mil seis mil a la baja estaba terminando la la el mes está terminando con un s p 500 bastante débil con un s p 500 bastante débil la verdad esto es el s p y los índices en general bastante débiles cosa rara porque normalmente suele haber el rally de santa claus que se dice que suele ser en diciembre pero este año de rally de santa claus nada totalmente bajista el índice con mucha presión etcétera hola saulo alfredo octavio saludos familia muchas gracias por todas las enseñanzas de este año máster gracias octavio te lo agradezco de verdad muchísimo dice buenos días carlos gracias por la recomendación trading en la zona espectacular es la biblia del éxito en el trading comenta caesar por eso la recomiendo recomiendo ese libro buenísimo ese libro hay que leérselo y releérselo y releérselo por cierto ahora me ha venido a la mente un vídeo que hicimos de esto que os va a gustar a ver si lo encuentro en tratarme un segundo esta creo que es esta si es esta esta os la recomiendo si la queréis ver este ya es antiguo hace 11 meses hace 11 meses pero esta es interesante si lo queréis ver este vídeo hablo de él en el libro trading en la zona hay unas preguntas de psicología al final en ese vídeo hago las todas las preguntas y es interesante vale que lo que lo veáis si os gusta la gente que está con el libro trading en la zona saludos doctor llegue tarde pero sin sueño gracias por el tip del euro dólar un buen corto esta mañana bastante claro la verdad y poco más no se ha movido mucho más en realidad yo ya estoy fuera hola manuel hola frank fernando dice buen día carlos aún mantienes el corto del sp500 por supuesto eso hasta que no me saque no pienso salir o me ha sacado me ha sacado ya quizás me acaba de sacar no lo había visto siquiera en el retroceso me ha tenido que sacar en este retroceso pero no me importa fernando porque voy a seguir buscando cortos así estoy en casi ya cobro no tengo problema hola jesús mario polo dice el mejor regalo de navidad de este año fue conocer a carlos valverde y tic mil gracias por chicos de verdad me deshacéis en halagos no tengo palabras vosotros me hacéis grande ya lo sabéis que si estoy aquí es por vosotros y para vosotros te lo agradezco polo seguimos el 2018 brexit sigue muy latente este riesgo gran presión para las economías emergentes un dólar fuerte tensión comercial sobre todo usa china eeuu china una etapa nueva de subida de tipos y alguna que otra cosa muy bien césar antes de empezar con el 2019 lo que voy a hacer es mirar las tendencias de el año que viene polo dice cómo va el mercado en general en el 2019 puede presentarse una recesión vamos a ver mi trabajo eso se lo dejo a los economistas mi trabajo no es predecir el futuro ni saber o pensar o decir que estamos en recesión o no eso lo dirán los números los números de la economía de las finanzas todos los productos interior cuando den los datos del producto interior bruto de la inflación eso será lo que nos dé el dato de la recesión pero en cuanto técnicamente hablando desde luego que los índices ya están en tendencia bajista vale luego hablaré de esto antes de terminar porque técnicamente ya está bajista lo que pasa que muchas veces los índices sabemos que la gente tiene que poner el dinero en algún sitio los fondos de inversión los bancos las aseguradoras privados individuos fondos etcétera tienen que poner el dinero en algún sitio y uno de los sitios favoritos donde ponen el dinero es en el s p 500 que quiere decir que a veces cae muy fuerte pero luego lo recompran rápido y con fuerza con incluso con violencia no como ha pasado otras veces con fuerza entonces de momento ahora mismo no están apareciendo muchos compradores hay que decirlo técnicamente está muy débil está bajando con fuerza todos los índices estoy hablando del s p 500 pero todos los índices en general ahora bien tenéis que tener cuidado y ser precavidos porque en sobre todo los índices americanos fuertes y sólidos vamos a mirar el nasdaq también está dando ya una directriz o una serie bajista me da igual como lo queráis llamar los índices sobre todo americanos sobre todo puede pasar en el nasdaq que de repente cuando lo ven barato entra un gran dinero fuerte y puede darse la vuelta con fuerza pero de como aquí pero de momento no ha pasado es no está pasando veo que están cobrando veis aquí a la izquierda a veces cuando bajan muy fuerte los índices lo compran rápido pero de momento eso no está pasando vale de momento no entonces por ahora lo que está pasando es un poquito sálvese quien pueda todo el mundo cerrando los largos mucha gente entrando en venta y la presión está en los índices puesta bajista miguel ángel dice cuando regresas carlos regresaré en enero estaros atentos al calendario vale regresaré en enero atentos al calendario hola andrés mija y me alegro de verte amigo bienvenido raúl bienvenido gracias caesar un verdadero placer la familia crece os lo agradezco saulo sobre futuros en principio no vamos a hablar pero vamos tener en cuenta una cosa la diferencia entre futuros y forex tampoco es tanta vale es decir todo la mayoría de instrumentos de forex los podéis operar de hecho lo que yo voy a revisar hoy van a ser los futuros de las divisas que están directamente correlacionados con el spot que es el contado que es lo que hacemos aquí no hay mucha diferencia saulo vale entre futuros y spot tienes oro tienes petróleo tienes índices divisas en futuros y en spot por lo tanto no veo tampoco demasiado interés en hacer una sesión de futuros porque además tic mil saulo es un broker que no ofrece futuros entonces tampoco tiene mucha correlación no tiene mucho interés en tic mil no se puede operar futuros yo ya he explicado por qué no pero futuros porque es un producto que en comisiones en data es un poco más caro y en forex para mí es muy barato orlando dice sin duda este año me dejó un amigo máster compañero de profesión gracias carlos valverde yo todavía recuerdo con añoranza septiembre cuando estuviste en méxico fue una experiencia 360 lo digo con el corazón en la mano no entendido vi a vale vale ahora sí te entendido gracias a orlando ahora sí te entendido la verdad es que nos lo pasamos genial en el gran hotel de méxico una experiencia fantástica luego tomamos algo todos juntos estuvimos allí todos como en familia fue fantástico orlando espero poder repetir pronto y volver a ir a veros pronto hola javier rafael está tan publicitada la recesión que quizás no pase no lo sé mario en este caso hay un tema que es las profecías autocumplidas que se dice cuando una cosa se repite mucho se repite mucho al final sucede cuidado yo no quiero atraer una recesión desde luego a la economía nadie quiere no pero estaros atentos pues sí nicolás dice mereces unas buenas vacaciones voy a descansar bien la verdad es que este año me lo he currado no voy a decir que no creo que sois testigos me lo he trabajado he trabajado bastante este año todavía haré alguna publicación antes de fin de año en facebook agradeciendo y felicitando vale he hecho récord este año he hecho 20 vuelos o 30 vuelos 45 países he hecho récords miguel dice una pregunta los índices suben infinitamente obviamente con sus retrocesos y recesiones nada su infinito ni nada baja infinito miguel o sea vamos a ver todos los precios van en zig zag en ondas en teoría pero la idea y la teoría es que la economía siempre va para adelante es la idea a largo plazo rey me alegro de verte por aquí compañera espero que tu trading esté yendo bien marco dice buenos días me estoy interesando ahora en esto me podrían recomendar alguna página o enviar algún link para comenzar desde este tema perdonad chicos tengo la garganta muchas horas hablando muchas horas dando clase a ver un momento le voy a pasar el enlace a marco de la introducción al mercado para que entienda un poco esto todos los vídeos de introducción que hemos hecho a lo largo de este año aquí te los recomiendo encarecidamente el primero que te recomiendo que veas es este luego introducción análisis técnico análisis fundamental etcétera no lo sé leo en cuanto pueda vale bien vamos a ver el 2019 que nos puede llevar por lo menos lo del brexit va a seguir todavía en enero creo entendido que hasta el 7 de enero reanudan la las negociaciones el 7 de enero me parece se han dado un tiempo ahora en estos esta época festiva la presión a las economías emergentes va a seguir vigente sobre todo por un dólar fuerte y la tensión comercial entre Estados Unidos y China también por ahora está en pausa a ver si llegan a un acuerdo se han dado tres meses 60 días me parece o dos meses para llegar a acuerdos y evitar ya todo el tema de la tensión comercial que está viendo y que nos afecta a todos en realidad y la etapa de subidas de tipos de la fed ojo porque el año que viene van a hacer solo dos han dicho y otra y una en 2020 dos en 2019 y una subida en 2020 eso han dicho pero todos estos números ya sabéis que es un poco papel mojado gracias a ti marco bienvenido no te olvides de darle a like a follow a tick me el español y aquí tienes un sitio donde aprender gratis con la familia trader alberto dice le he pedido a los reyes magos unas super gafas lentillas de las tuyas con esto lo que haces es que ves los mejores trades y también puedes ver a la gente sin ropa vale proseguimos vamos al mercado bien dólar mensual cómo está esto vamos a analizar un poco chicos técnicamente índice del dólar gráfico mensual cada barra es un mes 2018 ha sido un año alcista para el dólar 2018 ha sido un año alcista para el dólar claramente no ha llegado a tocar el 100 que es un nivel un poco esperado que estamos todos hay un poco esperando a que llegue el 100 es un nivel importante una resistencia muy fuerte que debéis de estar atentos vale en el índice del dólar dólar index lo podéis ver en tradingview o lo podéis ver en finbiz.com futuros currencies monedas y aquí tenéis todos los futuros de las principales monedas vale aquí también tenéis el mismo gráfico que estoy viendo en tradingview vale entonces este año ha sido alcista para el dólar y según pinta todo lo más probable es que siga alcista el año que viene es lo que pinta la tendencia es de luego a largo plazo es alcista voy a tirar algún fivo de muy muy largo plazo para ver nuestras zonas de interés vale y hay un par de zonas de interés aquí a partir del 100 encaja perfecto y en el 89 digamos que el dólar en mensual mientras siga por encima del 89 90 seguiría alcista vale en mensual voy a bajar a semanal un momento en semanal está subiendo pero está subiendo un poco más tranquilo el dólar no está teniendo una no está teniendo una continuación como aquí a principios de año o en primavera que estaba bastante más fuerte el dólar en general tenía un impulso fuerte ahora está encontrando problemas de romper el 97 está con problemas de un poco de velocidad de momento un poco sobrecomprado puede ser simplemente un take profit de los compradores es decir una parada para tomar beneficios y hay otra zona interesante en el 94 estaros atentos a esa zona del 94 porque opa momento que se de repente se ha vuelto loco el trading view en esta zona del 94 hay un soporte interesante ahí vale estaros atentos chicos y chicas en el 94 muy interesante esa zona para mí sigue alcista incluso en semanal hasta que no caiga el 94 lo veo alcista el dólar vale gracias miguel es un placer está alcista el dólar vale yo voy a seguir a largo plazo tengo la expectativa técnicamente hablando de que siga fortaleciéndose el dólar vale que más niveles tengo de interés en el dólar index el 96 y el 94 ya lo he dicho 96 toda esta zona es zona de compra de hecho está rebotando ahí perfecto el dólar hoy lo habéis visto está muy bien esto que estoy haciendo en el dólar index lo podéis hacer vosotros para buscar zonas donde el dólar se puede poner muy fuerte y podéis comprarlo contra otros instrumentos en forex vale es importante estaros atentos al 96 ese nivel es muy fuerte también y por ahora estamos por encima si ya cae puede tirar el 95 94 pero de momento la tendencia sigue alcista muy atentos a la guerra comercial la tensión comercial entre eeuu y china también se han llegado a acuerdos con el nafta 2.0 entre méxico eeuu y canadá que eso es positivo vale para sobre todo para el mercado de norteamericano el mercado de aluminio de metales el mercado de automóviles todo eso es positivo vale del nafta 2.0 y poco más eeuu ahora mismo la economía está muy sana el paro está en mínimos los salarios suben está bastante bien la economía americana ahora y probablemente siga líder el año que viene en contrapartida vamos a mirar a europa en el e6 que es el futuro del euro vale este es el e6 es el mismo gráfico que tenéis aquí en finbiz vale el futuro del euro y voy a ir a mensual como siempre cuanta más información tenga mejor necesito ver el bosque entero sobre todo en estas sesiones vale hay que ver el bosque entero y analizar lo máximo posible y voy a ir tirando mis fibos para sacar mis niveles como se encuentra el euro en mensual desde luego que tiene tendencia bajista está claro hay una línea de hecho muy fuerte hay de tendencia bajista y ha bajado bastante aunque empezó el año un poco alcista sobre todo en enero o febrero aguantó bien ahí el 1.25 pero eso es un nivel muy fuerte para el euro y complicado de romper el 1.25 vale el 1.25 es un nivel bastante fuerte del euro una resistencia muy fuerte que no es fácil de romper de hecho tuvo problemas estuvo ahí como tres meses casi y al final ha bajado hasta el 1.1273 que también es un soporte bastante fuerte esa zona vale estos son todos zonas también hay que tenerlo en cuenta es una zona muy fuerte de soporte y resistencia entonces bueno estaros atentos el 1.273 si cae en el euro se podría poner bastante más débil y bajará a testear mínimos 1.07 1.06 ¿qué pasa? que fundamentalmente Europa no está muy bien ahora Italia por ejemplo tiene problemas con el tema de aunque ahora ha habido un poquito de desahogo por parte de Italia y Europa porque han llegado a varios acuerdos después de la coalición de Roma que han llamado el gobierno ha reducido el déficit para el 2019 en un 2% que está muy bien el objetivo de déficit que está bastante bien y el problema de Europa es que pesa mucho el Brexit cada país tiene una situación económica diferente no es lo mismo Alemania que Holanda que Europa que España que Italia que Portugal ¿vale? entonces eso hace que sea más complicado llevarlo aunque sí que se han hecho avances en un fondo ahora han estado hablando de la Unión Europea en un fondo económico una unión bancaria europea incluso anticrisis un poco que lo quieren hacer ahora en buenos momentos antes de que haya una crisis como en el 2008-2007 2009 y tener protecciones y mecanismos de defensa ante eso querían levantar no sé si eran 4.500 millones de euros me parece podéis mirarlo Juncker y compañía de Europa querían levantar esto pero hay algunos países que no están nada a favor de este tema y que están avanzando con lentitud porque hay ciertos países como Holanda Noruega Polonia Dinamarca etcétera aunque Polonia bueno exactamente no está exactamente dentro de la Unión Europea pero tiene mucho trading y algunos países del norte no quieren demasiado no ven con buenos ojos esta unión bancaria europea a mí me parece una buena idea para evitar crisis futuras vamos a ver qué pasa y cómo se desarrolla aunque lo más importante para Europa ahora es el tema del Brexit sacar este tema del Brexit y ya quitárselo de encima en mensual el euro está bajista ha cogido un poquito de soporte en el 12.73 vamos a semanal como es tan semanal hay un fibo ahí bajista aquí no se ve tan claro bueno se ve igual de claro el 1.15 voy a poner el 1.15 en el futuro vale el 1.15 está ahora mismo testeándolo es un nivel interesante en el euro porque si lo rompe podría darle algo de fuerza y podría recuperar un poco hasta el 1.17 1.20 toda esta zona pero en última instancia mientras sigamos por debajo del 1.20 la tendencia sigue siendo bajista por lo tanto favorece ventas incluso además desde parte de Europa y el Banco Central un euro un poquito flojo un poquito débil nos conviene ¿por qué? porque nos hace más competitivos a la hora de exportar productos fuera luchar contra China y otras economías emergentes como India que está apretando mucho y la India tiene un recorrido de crecimiento teórico increíble os recomiendo este vídeo que hicimos el último que hicimos en agosto de análisis de las economías emergentes este está muy bien os lo recomiendo aquí reviso bastante las economías emergentes echarle un vistazo está en el chat cuando terminemos este vídeo hola Ronnie bienvenidos pura vida bienvenido Ronnie Marcelina nos manda saludos desde Cuba gracias gran país pura vida Ronnie y un abrazo Marcelina a toda la gente que nos ve desde Cuba Luis pregunta sobre el comercio entre Rusia y China dejando de fuera el dólar para sus transacciones el dólar todavía sigue siendo una moneda muy importante porque está denominada en muchos seguros en muchos fondos en muchos bonos en muchos productos financieros se usa el dólar petróleo el oro se usa el dólar entonces no es tan fácil incluso entre Rusia y China van a hacer mucho trading en dólares ¿vale? pero obviamente Rusia y China tienen mucho trading está claro Lucky nos manda saludos desde Seattle gracias Lucky un abrazo fuerte ¿en qué condado está eso? has puesto WA pero está en Washington estoy yo bueno Seattle en Washington muy bien fantástica ciudad muy bonita algún día tendré que visitarlo Seattle un abrazo Lucky saludos desde Ecuador Cherokee te los devuelvo desde España seguimos con el euro entonces 1.15 gran resistencia si lo rompe nos puede llevar al 17 y al 20 mientras sigamos por debajo del 1.20 la tendencia para mí es bajista si ya rompe el 1.20 con fuerza podría llevarnos hasta el 1.25 ¿vale? más arriba es muy bonita sí tiene un skyline bastante bonito ahora lo que veo es que está haciendo un frío 3 grados vamos a proseguir gracias Lucky un abrazo vamos a proseguir hemos visto el euro el dólar y ahora vamos a ver el British Pound el B6 el futuro del British Pound la Libra el Imperio Británico vamos a ver el Imperio Británico vamos a ver el Imperio Británico que pasa con su Libra y como siempre mensual yo necesito tener cuanta más información mejor porque eso me ayuda a tomar mejores decisiones y a entender aunque haga trading intradía a corto plazo necesito tomar mejores decisiones y si os dais cuenta mis ojos y mi mano ya es que va automático porque lo tengo ya automatizado y va automático a marcar ciertas zonas visuales que son muy importantes el 1.36 ni lo voy a escribir porque no es necesario estamos muy lejos estamos por debajo de ese nivel a nivel mensual la tendencia es bajista hay una zona de resistencia aquí importante en el 1.36 1.40 estamos muy lejos todavía ¿vale? pero ahora estábamos viendo que ha roto un poquito el vamos a bajar a semanal aquí tenemos un mínimo en la zona del 1.20 también con el tema del Brexit aunque me parece que la libra anteriormente tuvo otra vez otro mínimo pero no tengo el data aquí no nos da la información el gráfico todavía no es tan relevante porque es muy antiguo y ahora me voy a fijar en esto lo que hay aquí una cosa interesante es que el precio de momento está teniendo problemas voy a bajar a semanal de hacer un nuevo mínimo ahí ojo está teniendo problemas de hacer un nuevo mínimo y ha tenido aquí también un patrón curioso aunque aquí no está tan no se ve tan claro en el futuro voy a mirar un momento en el spot semanal aquí en el spot en semanal también por esta capitulación ¿no? que me da otro fibo un poco diferente también es por eso dejadme que lo mire me da el 1.14 y en el spot en el futuro no me da me da el 1.20 ¿vale? pero en el spot tenemos un nivel el 25.53 que aunque no coincida aquí en el fibo lo vamos a poner que es un nivel también redondo importante interesante que ha roto pero no ha hecho la continuación bajista ha hecho tímidamente una rotura bajista pero luego se ha dado la vuelta aunque la tendencia es bajista y sigue habiendo mucha duda y mucha tensión con el tema del Brexit si se llega a un buen acuerdo o políticamente empieza a cambiar la cosa la libra se podría poner fuerte porque la economía inglesa también como la americana está en mínimos de paro salarios aumentando buen hoy ha dado un dato de balanza comercial un poco negativo más negativo de lo esperado pero tiene una buena economía Reino Unido tiene una buena economía ahora mismo se ha hecho una subida de tipos me parece este año cierto y quizás el año que viene vuelvan a subir también los tipos por cierto se me ha olvidado decir también del euro que se supone que a partir del año que viene el Banco Central Europeo va a ir reduciendo el programa de compras cuantitativo de flexibilización cuantitativa ¿qué es eso? es el programa por el cual el Banco Central Europeo para generar inflación ha tenido los tipos en mínimo en cero el interbancario en negativo también por si alguien lo quiere mirar y estaba imprimiendo 80.000 millones de euros al mes el programa de compras el LTRO se llama lo podéis mirar en la página del Banco Central Europeo ¿vale? y ese programa de compras consistía en darle a la manivela imprimir euros y con esos euros comprar bonos de las economías europeas para tener de los países para tener más liquidez y generar inflación una subida de precios ¿vale? esto es economía 101 Julius bienvenido Freddy bienvenido Paul rentador Asdrubal welcome entonces ¿qué pasa? ahora vuelvo otra vez a la libra ¿vale? era simplemente esa anotación que eso puede poner fuerza alcista al euro el año que viene si el programa de compras cuantitativo va terminando en el euro ¿vale? estaros atentos con eso Paul no es el momento ahora te recomiendo que vayas a ver el vídeo de introducción a soporte y resistencia me pregunta ¿cómo determinas tan fácil esos niveles? como lo dices es automático ¿tengo algún sistema? sí los niveles tienen que ser muy rápido tienen que ser visuales si no son visuales muy importantes es decir si yo traigo aquí a mi sobrino de 5 años o de 7 5 a lo mejor es poco a un niño de 8 o 9 años que coja y diga Carlos ¿qué es eso? y marque con el dedito ¿qué es ese pico de ahí? ese nivel que lo vea el niño y diga eso se ve está claro que hay un pico ahí que hay algo ¿vale? ese es uno de mis primeros trucos para ese es el sistema ese es el secreto ¿vale? que lo vea un niño de 5 años por favor que alguien me traiga un niño de 8 años ¿vale? como el típico chiste de los hermanos Mars que siempre hago ¿vale? lo que quiero decir es que si no es visual si tienes un problema para localizar un nivel entonces ese nivel no es relevante fuera de bromas es a lo que me refiero tiene que ser un nivel muy visual Paul pero hay más cosas detrás obviamente ¿vale? pero no voy a entrar aquí ahora en eso la libra estamos viendo que el 25 55 está aguantando muy bien es una zona importante estaros atentos a ese nivel porque hasta que no salga el tema del Brexit no vamos a tener muy claro lo que va a pasar pero si se llega a un buen acuerdo la libra podría recuperar con fuerza el 1.30 y romper esta zona de FIBO bajista podría romper el 1.30 al alza ¿vale? y va a depender mucho del acuerdo que lleguemos aunque es una zona de resistencia muy fuerte y lo más probable es que rebote antes de llegar al 1.30 pero la serie es bajista vamos a ver qué hace hasta que no rompa el 1.32 al alza con fuerza en teoría sigue bajista ¿vale? mucho mucha atención al acuerdo del Brexit lo que tienes que hacer es armando darle a a like a follow en el Facebook de Tickmill Español ¿vale? y este vídeo pues también os lo recomiendo igual ahí lo tienes armando en el chat lo puedes ver introducción a soporte y resistencia ¿vale? ahí explico para mí la mejor herramienta en el trading que es la línea horizontal esa es la mejor para mí el mejor indicador sistema herramienta que es la línea horizontal no hay discusión en eso ¿vale? ahí lo tienes en el YouTube ¿vale? también lo tenéis en el canal de YouTube de Tickmill Cherokee no te puedo ayudar ahora para eso vas a la página de Tickmill y preguntas en el chat o envías un email a soporte ¿vale? eso yo no te puedo ayudar a eso y además lo tienes la información en la página por favor hacer preguntas relevantes al tema que nos nos toca ¿vale? te dejo el enlace Cherokee ahí abajo pone chate con nosotros le preguntas cualquier tipo de duda que hay unas chicas encantadoras también chicos que ayudan a los clientes y a las dudas ¿listo? let's go todos esos vídeos para mí el de introducción a soporte y resistencia es fundamental ¿vale? proseguimos la libra por lo tanto atentos al Brexit a ver qué pasa de momento no está aguantando mal el 25.55 vamos a ver qué pasa voy a ver otra vez mis monedas favoritas que es el yen ¿dónde está? el Japanese yen en futuros el J6 en la CME Chicago Mercantile Exchange el futuro del yen japonés y lo vamos a ver en mensual como siempre fijaros el yen después de la crisis qué gran apreciación de la moneda de Japón del yen japonés ¿no? cómo se apreció bastante después del de la crisis porque la economía en Japón está un poco como apartada de todo va muy bien y después de la crisis entró mucho dinero también es cierto que luego el reversal ha sido bastante fuerte la vuelta en V y ahora estoy viendo un par de detalles aquí abajo primero que está teniendo mínimos ascendentes estoy en mensual mínimos ascendentes la velocidad ha sido muy fuerte bajista en los años anteriores y ahora está empezando a comprimirse un poquito ¿vale? está empezando a comprimirse el yen el precio del yen de esta manera aquí haciendo un triángulo de compresión es decir el precio se está aceptando en la zona del 0.90 0.009 ¿vale? se está aceptando es un precio justo una zona de valor un point of control como lo queráis llamar ¿vale? entonces de momento con esta presión bajista que viene lo más lógico y lo más normal es que continúe bajista eso es lo más lógico y lo más normal por cierto buen retest aquí del yen ojo lo más normal es que continúe bajista Miguel dice me pregunta cuando la tendencia es bajista ¿cómo determinas el cambio de tendencia? como he dicho no es el momento yo lo que miro son los máximos y los mínimos sigue con nosotros estudia los vídeos y lo vas a aprender así porque es muy fácil en realidad no es fácil es sencillo que no fácil simple bien entonces ¿qué pasa? ahora el precio se está comprimiendo en el dólar yen el gobierno de Japón y Kuroda el gobernador del banco central de Japón está comentando que van a seguir con tipos ultra bajos tipos de interés incluso en negativo y que van a seguir con una política de monetaria expansiva los tipos de interés del yen están a negativo tienes dinero en el banco pagas menos 0.1 ¿vale? es muy poco pero está en negativo ¿qué quiere decir? que Japón tiene un problema deflacionario lo que quiere es generar inflación y todavía no lo consigue y lo más probable perdonad lo más probable es que continúe si no débil por lo menos tampoco tenga mucha fuerza el yen a nivel mensual vamos a bajar a semanal voy a limpiar un poco el gráfico y vamos a analizar aquí en qué momento para mí empezaría a ser una tendencia alcista yo ahora mismo estoy neutral el yen en semanal por ejemplo empieza a estar un poquito fuerte y desde luego esta semana ha sido bastante interesante para el yen ha dado unos trades muy buenos y está empezando a tener un poquito de presión alcista Miguel es que si me pongo a explicarte esto ahora lo siento compañero se me va la hora ya llevo 40 minutos vale entonces una de las cosas que miro Miguel para que lo sepas también es la rotura de niveles importantes miro la serie de máximos y mínimos y miro la rotura de niveles importantes en este caso el 092 093 es el 0 093 pero voy a poner 093 para que se entienda en el futuro del yen vale si el yen japonés rompe aquí al alza ese nivel la tendencia ya sería alcista con una confirmación extra en el 96 vale que es el máximo anterior de momento a Japón le interesa un yen débil y tampoco creo que vayan a dejarlo porque el banco de Japón el banco central suele ser muy agresivo cuando tiene que intervenir y de momento no creo que lo dejen subir demasiado quizás entonces bueno atención cuando lleguemos a estas zonas porque el yen puede caer bastante fuerte desde ahí vale y el yen genera tendencias y movimientos muy fuertes interesantes vale estaros atentos de momento dentro de lo que es las principales monedas de las principales economías el yen va a seguir en la cola va a ser de los últimos en subir tipos de interés en parar de imprimir yenes y comprar bonos y tal van a ser de los últimos siempre probablemente hasta que no cambie empiecen a tener inflación Raúl Carlos en el triángulo será que está haciendo una onda 1 a 5 yo no hago análisis de ondas Raúl vale por lo tanto no voy a entrar en ese tema no hago análisis de ondas no lo hago porque no me parece práctico si a vos le funciona entonces adelante vamos a continuar dos monedas interesantes pero voy a mirar el canadiense antes de nada dejadme un momento a ver lo tengo aquí vale vamos a mirar el dólar canadiense porque canadá ojo canadá este año ha sido un año contradictorio porque se está desmarcando un poco de eeuu en algunos temas políticos canadá siempre como que es más europeo ¿no? ha querido ser más europeo y acercarse más a europa pero también ha sufrido grandes reveses por el tema del petróleo por el tema de las exportaciones de aluminio y metales eso ha quitado bastante ingreso a canadá y así como otras economías estados unidos méxico o otras economías reino unido va muy bien la economía canadiense ha tenido noticias tanto buenas como malas y los tipos todavía siguen un poquito bueno están a 1.75 que no está mal pero no está teniendo lo que es la moneda una continuación al alza muy fuerte ya ha roto aquí alguna línea de tendencia alcista en teoría y está un poquito débil ¿qué pasa? que el dólar canadiense ahora mismo está con una presión bajista también por el petróleo tener en cuenta que el petróleo está cayendo con mucha fuerza fijaros está en mínimos anuales hace bastante tiempo que no estamos ahí desde el 2017 verano del 2017 en petróleo VTI y ojo esto pues pone presión bajista al canadiense ¿por qué? porque el dólar canadiense tiene correlación con el petróleo estoy en mensual ¿vale? ¿qué pasa? que estando como está lo más probable es que continúe bajista voy a bajar a semanal la serie es bajista muy clara ha roto el 77 a la baja un soporte importante y lo más probable es que continúe bajista pero está bajando lento está bajando despacito porque también hay algunas cosas buenas de la economía de Canadá que no han ido mal tampoco hola Javier bienvenido ¿vale? entonces por ahora de momento lo que es el canadiense lo veo bajista para el año que viene puede llegar a testear mínimos 72 incluso el 70 un poquito más abajo y hace mucho que no estamos en esa zona ¿eh? 2013 bueno 2016 pero si desde hace 2013 hace 13 años ¿vale? si obviamos este mínimo entonces ojo atención porque aquí hay algún soporte que puede caer fuerte y el canadiense se podría poner bastante bajista de momento está bajando lento pero seguro está bajando muy lentito pero seguro ¿vale? entonces cuidado ¿vale? siempre emparejarlo con la moneda más fuerte si lo queréis vender emparejarlo con la moneda más fuerte como pueda ser el dólar o otras monedas que se pongan fuertes y atención al canadiense que está interesante Ramón dice creo que hasta ahora tienes a más usuarios novicios que desean aprender de trading de antemano gracias por tu aprendizaje saludos desde México gracias Ramón yo sé que lo que estoy haciendo ahora es una sesión especial de Navidad para ver todo el conjunto de monedas a largo plazo hablar un poquito de fundamentales de política etcétera y de tendencias y hay mucha gente pues que no va a entender mucho va a decir ¿esto qué es? entonces yo lo que recomiendo a esa gente es que no se asuste que esté tranquila que se quede cerca a mi vera porque por aquí cualquier duda que tengan se lo voy a solucionar a largo plazo mañana la semana que viene el año que viene viene aquí me lo pregunta y van a aprender desde el principio he vuelto a poner el vídeo de introducción a Forex para que sepan lo que es y que no se preocupen y que se lo tomen con calma que aunque no lo sepan están aprendiendo aunque no lo entiendan su subconsciente está pillando lo que yo digo exacto Miguel Ángel ¿estos gráficos de qué es? me pregunta como el dólar index pero de otras monedas estos gráficos son los futuros de las divisas ¿vale? que cotizan en la bolsa de Chicago estos futuros se calculan por una cesta que se dice se hace una ponderación de una cesta de divisas y lo que nos ayudan es que nos ayuda a sobre todo quedaos con lo de la cesta de divisas compara el performance digamos el resultado del dólar canadiense contra el dólar americano contra el euro contra la libra contra el yen la compara contra el resto de monedas con diferentes pesos y entonces nos da el gráfico de esa moneda única aquí estoy mirando el canadiense no estoy mirando dólar cat o euro cat aquí estoy mirando al canadiense por sí mismo solo ¿vale? y esto me vale para identificar muy bien qué monedas están fuertes qué monedas están débiles las tendencias etcétera la economía de ese país y luego ya voy a forex y ya emparejo las monedas que me interesan ¿vale? Angelo quedará grabada la transmisión estará aquí y en el canal de Tickmill Youtube Español Brian luego si me da tiempo al final lo miro ¿vale? el petróleo gracias y un saludo fuerte ¿vale? seguimos entonces el canadiense yo lo veo más débil la verdad está débil bajando lento pero hay debilidad así que ojo a los soportes si los rompe y también a los retrocesos que puede dar alguna entrada buena de todas formas luego el año que viene ya seguiremos analizando en más específico vamos a mirar a las divisas asiáticas Australia y Nueva Zelanda porque son divisas asiáticas en realidad yo este año no les he hecho mucho caso porque han estado un poco no tan limpias como yo me hubiera querido voy a mirar el A6 que es el futuro del dólar australiano igual lo mismo y aunque ha tenido un año bajista vamos a mensual aunque ha tenido un año bajista tampoco se ha movido demasiado y bueno no me ha generado demasiado interés la verdad a mi este año en australiano pero bueno ha dado algún trade verdad Borja hay alguna persona en la sala que ha hecho algún buen trade China tiene índice si también tiene índice seguro tendrá bueno una cosa es un índice y otra cosa el índice del yuan dudo mucho que cotice eso en la bolsa de Chicago lo dudo habría que mirar el yuan dólar además hay que tener en cuenta que China tiene dos monedas yuan local y yuan offshore externo vale es un tema complicado China es otro tema Alfredo no voy a hablar de su moneda vale porque China comercia principalmente en dólares entonces he hablado de su moneda en alguna ocasión aquí en estos vídeos y es un nivel si queréis estar atentos de una cosa mirad esto dólar contra CNH o CNI el 7 ese es un nivel muy importante es una moneda muy manipulada por el banco central de China y es un nivel de resistencia muy fuerte para el dólar contra el yuan vale estos son futuros Joaquín son futuros ya lo he dicho 20 veces 5 veces si no en spot no hay un australiano per se eso tiene que ser futuro totalmente Diego pregunta forex es un comparativo real con las actuales valores en el mercado totalmente dependiendo del valor y la inflación el forex lo que da es la fortaleza o debilidad de una moneda más que la fortaleza y debilidad el poder de compra de esa moneda realidad es lo que está dando nos está dando el poder de compra respecto a otras monedas Diego luego la inflación como vaya la economía es un tema que va paralelo pero que no lo ves tampoco en el gráfico a veces van al revés a veces van a la vez vale a ti Alfredo lo que está dando es el poder de compra de esas divisas respecto a las otras divisas bien dólar australiano voy a ir más rápido chicos que me quedan no pasa nada Joaquín tranquilo perdonad tengo la garganta increíble un poquito de de miel vale entonces el australiano está bajista la tendencia es claramente bajista se ha visto un poquito afectada también por la debilidad del oro este año vale porque tiene una correlación muy alta el dólar australiano con el oro y también el petróleo un poquito entonces Australia aunque va un poco aparte se beneficia mucho del comercio con China eso sí que hay que decirlo la economía australiana no va tan mal en realidad pero de hecho tiene los tipos de interés a 1.5 que está bien pero el tema de la presión del oro el tema de las guerras comerciales todo esto pues está afectando ha afectado negativamente al australiano que está bajista y se está acercando a un soporte importante en el futuro que es el 0.69 vale casi el 0.7 si me apuras ese soporte como podéis ver aquí estoy en mensual si ese soporte cae como he dicho antes esto se ve muy claro hasta un niño lo puede ver si cae ese soporte el siguiente soporte fresco sin tocar cuál es el 0.6255 vale hay que pensar un poco tampoco es tan complicado entonces una vez que caiga el 0.69 si cae nos puede llevar hasta el siguiente nivel en el 0.62 0.55 vale atentos a eso voy a bajar a semanal a ver nuestros niveles importantes en semanal la tendencia es claramente bajista está bajando lento como digo con un poco sin mucha volatilidad un poquito lento ahora ha tenido dos semanas bastante débiles tres semanas y yo voy a querer buscar ventas en el dólar australiano el año que viene a no ser que se ponga muy fuerte el oro y empuje al australiano vale pero en principio es una moneda que voy a querer vender el año que viene está menos competitivo australia está como en un segundo plano ahora y las noticias están centradas en el resto de economías fuertes y pasa un poco lo mismo con el neozelandés quizás esté un poquito más fuerte el kiwi que se llama el kiwi fijaros que no está tan débil aquí se ve muy claro yo lo tengo ya subconscientemente de verlo todos los días no está tan débil como el dólar australiano por lo tanto va a ser mi segunda opción a la hora de vender si quiero vender algo de Asia una moneda asiática el kiwi el neozelandés sería mi segunda opción vale el dólar neozelandés el kiwi que es un pájaro vale bien qué pasa hay un soporte una resistencia perdón importante que es el 0.6850 estamos por debajo parece que va a continuar el precio por debajo de esa zona voy a bajar a semanal voy a buscar algún nivel interesante en el neozelandés toda esta zona es de resistencia se está alejando soporte fuerte en el 63 si cae el 0.66 ojo se puede poner también muy débil y testear mínimo ¿vale? bien en resumen para el año que viene 2019 para el 2019 lo que se espera probablemente es una continuación de la subida de tipos de las economías líderes Estados Unidos probablemente la libra también y Europa también una reducción no tanto subida de tipos aunque a lo mejor hacen una no tanto subida de tipos sino en Europa detener un poquito parar el programa de compras de cuantitativo el quantitative easing ¿vale? si estáis pensando en compraros una casa o una hipoteca ahora los tipos en Europa están muy bajos ya que estamos como os lo digo y es recomendable el tipo fijo la verdad si lo veis una oportunidad lo digo porque cuando suban los tipos pues será más caro el préstamo y el banco cobrará más Miguel ahora de repente acaba de ver la luz dice oye tienes una buena página en Facebook Team Mill veo que sí que voy a aprender mucho con esta página tuya y sabes cuánto te va a costar lo mejor de todo es que te va a costar cero cero patatero te va a costar es absolutamente gratis querido amigo te va a costar cero euros es gratis pero eso no significa que no tenga valor así que valóralo ¿vale? porque hay un esfuerzo detrás ¿vale? para todo esto Miguel y si te gusta le das a like te suscribes lo compartes operas con Team Mill etcétera si quieres si no yo voy a ser feliz igualmente y aquí estoy para ayudar para enseñar y para compartir el conocimiento para eso estoy Miguel Freddy dice un añito ya de la mano de Tito Charlie y los que faltan ¿para cuándo sesión de Cervez que Kiko Manu y yo tenemos ganas de subir a Madrid a verte? el año que viene chicos también os cuento bueno primero voy a terminar perdonad porque me estoy distrayendo ya estoy cansado es viernes el año que viene continuación de subidas de tipos un dólar que probablemente esté bastante se mantenga con fuerza la libra ojo con la libra el Brexit hay que buscar una resolución para el Brexit importante el 29 de marzo es la fecha límite estaros atentos ¿qué más tenemos? el final del Quantitative Feesing como he dicho de Europa por parte del ECB esto es importante también puede poner un poquito de presión alcista en el euro y esto quizás no sea tan bueno no sea lo que quiere el Banco Central ¿qué más podemos tener para el año que viene? también a ver si se resuelve el tema de se llegan a acuerdos fronterizos el tema de la recesión a ver qué pasa el tema geopolítico está un poquito caliente Rusia Ucrania China Estados Unidos esperemos que no escale y no vaya más Brian no me da tiempo lo siento compañero lo he mirado esta mañana de todas formas si quieres lo hago rápidamente el crudo venga que estamos en Navidad el crudo para mí está en tendencia bajista va no le puedo decir que no está en tendencia bajista ya está solo tienes que tirar una línea simplemente sencillo mientras siga por debajo del 46 57 para mí está en venta no voy a comprarlo a no ser que rompa ese nivel al alza Brian no querría comprarlo ¿vale? ya está siguiente soporte en la zona del 42 siguiente resistencia en la zona del 50 ya está hecho venta o nada desde mi punto de vista ¿vale? Brian ya lo tienes por supuesto que quieres un poco más de detalle y de finura pues a ver aquí en el 50 resistencia 48 50 resistencia hay mucha resistencia en el petróleo está bajista solo voy a buscar compras si rompe el 46 57 ¿vale? de todas formas lo puedes ver en el café y mercados de hoy y la semana el año que viene estaré aquí con vosotros como digo ¿qué más tenemos para el año que viene? también la presión del petróleo es cierto que la presión en el petróleo en el crudo y las economías emergentes es importante estar atentos de eso tema geopolítico cuidado Europa también pasa por un test de realidad un test de oye de identidad ¿qué vamos a hacer? ¿qué pasa con Europa? ¿hacia dónde vamos? ¿qué está pasando con Europa? ¿no? ¿vale? y después también ya que estamos pues desvelo alguna de las cosas para el año que viene que haré aquí con vosotros voy a hacer webinarios avanzados pero no quiero decir nada también haré webinarios para iniciar ¿vale? repetiré de nivel básico también vamos a hacer podréis venir a visitarme aquí a las oficinas en Madrid para hacer trading hacer trading aquí conmigo conocernos en persona ¿por qué no? venir aquí a conocerme conocernos mutuamente y al equipo de Tickmill y que conozcáis un poquito más el setup donde estoy como trabajo como hago trading etcétera podréis venir aquí cervezas y trading como ha dicho Kiko también etcétera espero también poder ir a visitaros no puedo decir dónde ni cuándo ni cómo pero volver a visitar a muchos de vosotros y novedades interesantes que ahora de momento no puedo decir todavía pero que tenéis que estar muy atentos ¿vale? bienvenido Miguel es un placer bien ahora chicos y chicas no hay que ponerse melancólico no pasa nada en realidad es una fecha más es navidad disfrutar con vuestra familia pasarlo bien no os paséis con el vino y con el cordero que luego llega enero y estamos todos con unos kilos de más a mí no me pasa desde luego estar tranquilos feliz navidad claro o sea es que no hay que darle más vueltas pero espero 2019 a todos ¿vale? y el año que viene más este año ha sido un año magnífico fantástico yo estoy súper feliz de este proyecto de haberos conocido a todos muchos de vosotros en persona de haber tenido la oportunidad de viajar de veros a vosotros de hacer seminarios eventos ¿qué voy a decir? para mí ha sido un año magnífico y el año que viene más y mejor ¿vale? seguir trabajando duro es un año más para mí es que no hay ¿vale? es uno más que te pones encima que es experiencia que eso no se compra ni con cursos ni con indicadores la experiencia se tiene que ganar día a día pasito a pasito no hay otra manera chicos disciplina paciencia trabajo duro esfuerzo el trading no es magia ¿vale? no es una cosa que hagas así y ya de repente hay que trabajar hay que estudiar ¿vale? y simplemente desearos de parte mía y de todo el equipo Ethic 1000 una feliz navidad y muy próspero 2019 el año que viene va a ser un año fantástico estoy seguro si este año ha sido bueno el año que viene va a ser todavía mucho mejor y que os voy a decir chicos que ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros este año y por muchos muchos años más de buen trading gracias por estar ahí por apoyarme por compartir por comentar por echarme una mano a la gente que está siempre ahí todos los días que lleva un año conmigo es un verdadero placer mando también un beso muy fuerte a la gente que ve los vídeos en diferido que no todo el mundo puede estar en directo a toda mi familia trader de all around the world no asdrubal dice hay transmisión de fin de año pues no asdrubal en fin de año el mercado está cerrado y la gente está con su familia disfrutando hombre tomaros un descanso joder que pasa vale chicos y chicas ha sido un verdadero placer como digo llevo una hora la tengo que cerrar que pena Alejandro se me cae la lagrimilla espero que sigáis aprendiendo el año que viene Lu esto es un continuo gracias Rey muchas gracias corazón un beso fuerte Nicolás Alejandro Sebastián vosotros me hacéis grande que lo sepáis yo estoy aquí por vosotros para vosotros traders un verdadero placer un verdadero placer a toda la gente gracias Moisés bienvenido a la familia vale un vivo brindando si ahí noche vieja con las uvas a la una de la noche a las doce chicos hombre hay que desconectar hay que saber desconectar hay un tiempo para todo hay un tiempo para el trading un tiempo para las vacaciones vale estaros atentos al calendario chicos os voy a dejar ha sido un verdadero placer este año ha sido espectacular y el año que viene más todavía más y mejor aquí con la familia trader Tito Charlie y por supuesto Tick Mill por supuesto no os olvidéis chicos nos vemos en un par de semanas probablemente estaros atentos al calendario en nada nos vemos estaré por aquí disfrutar con la familia feliz navidad feliz año nuevo y nos vemos en unos días vale un besazo y un abrazo fuerte a todos buen trading y hasta el año que viene goodbye my friends bye bye cierro la sala gracias a todos no digo nombres que si no nos liamos hasta el año que viene chicos que no queda nada buen trading salud alegría y buen trading como siempre hasta el año que viene cierro la sala gracias familia un abrazo chao chao gracias por los likes gracias